¿Cómo implementamos aula invertida en un curso coordinado de matemática? Básicamente en un curso coordinado de matemática, así que a lo largo de la presentación yo voy a enfatizar más en ese ejemplo, voy a avanzar bien rápidamente con la parte teórica del modelo como tal, y lo que sí habíamos hablado con Liz en un inicio, que cualquier duda o pregunta, por favor háganlo en el momento, Liz me va a estar ayudando, ya sea levantando la manito o escribiendo por el chat, pero yo prefiero atender las dudas en el momento que esperar hasta el final. Así que tratando de maximizar el tiempo, pues vamos a empezar para poder terminar a la hora. Cualquier cosa Liz me avisa cuando me quedan cinco minutos para terminar a la hora. Así será. Pues bien, empezamos un poco con lo que es la definición de aula invertida. Aula invertida o Free Classroom, como se lo conoce en Estados Unidos, no es un modelo nuevo, es algo que ya se venía teniendo desde mucho antes, pero nunca llevaba ese nombre. En el 2012, cuando ellos hacen la publicación del libro que están viendo aquí en la imagen, y fue producto de una experimentación que ellos tuvieron de manera casual en sus clases de high school, de química, donde los estudiantes faltaban mucho, y empezaron a grabar videos en PowerPoint, hacían las presentaciones en PowerPoint, y los grababan los videos y los grababan los videos y los subían a YouTube. Y empezaron a darse cuenta que no solamente los estudiantes que faltaban, que era el grupo que ellos querían impactarse, aprovechaban del material, sino que eran sus propios estudiantes, y después se fue expandiendo a otros estudiantes. Y fue ahí que ellos, a diferencia de otros modelos, ellos empiezan como que al revés. Ellos empiezan a generar la experimentación, y luego al ver que estaba funcionando, porque les facilitaba más el proceso de enseñanza, empiezan a ir a lo que es ya las bases filosóficas y teóricas de cómo poder este modelo tener un diseño. Y en el libro que les presento aquí de imagen, es donde ellos desarrollan todo ese proceso que llevaron, desde básicamente cuando empezaron como en el 2007 a trabajar hasta el 2012, que ellos publican por primera vez el libro. Aula invertida, básicamente es trasladar parte de lo que nosotros hacemos en nuestra clase, a que el estudiante lo trabaje de manera independiente, previa a la clase. ¿Qué trasladamos? Trasladamos parte de la instrucción. Adquirir conocimiento teórico que nosotros podemos decirle que el estudiante lo haga, y que usualmente lo hacemos. Nosotros como profesores usualmente recomendamos que el estudiante llegue leyendo ya sea un material, o habiendo revisado algo, y que básicamente no siempre siguen ese consejo. Eso es básicamente aula invertida. Es decir, que desde que nosotros como docentes les damos un material previo para que el estudiante lo revise, y llegue a clase con ese conocimiento, eso es aula invertida. Cuando ellos publican esto en el 2012, y empieza ya a generarse la difusión del modelo, empiezan a ver estos vacíos de cómo garantizo que verdaderamente el estudiante aprenda, porque dentro de la comunidad que estaba ya trabajando con este modelo, empiezan a tener dudas de que haya una garantía de aprendizaje. Porque el solo hecho de decirle al estudiante que haga algo solo antes de llegar a la clase, no garantizaba que lo haya hecho, o que llegue con el conocimiento que nosotros necesitamos para continuar el proceso. Y es por eso que ellos en el 2014, dan otro término que es el free learning, que es el aprendizaje invertido. ¿Para qué? Para que ayude a consolidar el aula invertida, y pueda garantizar que verdaderamente dentro de ese proceso, se pueda tener un aprendizaje. Lo que tienen en la presentación es básicamente la traducción textual de cómo ellos definieron el aprendizaje invertido. Una forma práctica de darnos cuenta, si estamos obteniendo aprendizaje invertido dentro de nuestro proceso de aula invertida, es cuando ese puente de lo que el estudiante hace solo en casa, y lo que llega a la clase verdaderamente se crea. Es decir, que nosotros cuando lleguemos a nuestra clase, podamos continuar el proceso de enseñanza. Si nosotros llegamos a clase y tenemos estudiantes que no tienen el conocimiento básico para poder continuar mi clase, significa que no estamos logrando ese aprendizaje invertido que queremos. ¿El estudiante puede llegar con dudas? Sí, va a poder llegar con dudas. Entonces, nosotros vamos a tener, ahora vamos a ver diversos mecanismos de cómo garantizar que ese aprendizaje se dé y que nosotros lo consolidemos en el salón de clase, se va a trabajar. Pero ese puente, esa es la clave. Si nosotros llegamos a construir ese puente apropiado para que yo en clase no tenga que retroceder y regresar a lo que es el enfoque tradicional y enseñar desde cero, significa que estamos logrando el aprendizaje invertido. Y esa es la forma más básica de poder identificar si solamente me quedé en aula invertida o estoy transformando el aprendizaje en un aprendizaje invertido. Entonces, junto con lo que fue el concepto de aprendizaje invertido, ellos generaron cuatro pilares. Estos cuatro pilares ayudan a que aquel profesor que quiere alinearse a este modelo y que quiera garantizar el aprendizaje invertido en este proceso dentro de su proceso de adaptación, ya sea de su clase, porque pueden adaptar una sola clase o su curso completo, puedan garantizar que se está cumpliendo todos estos parámetros que ellos dan. Y esto yo lo tomo como un checklist. En el proceso del ejemplo que les voy a mostrar, nosotros usamos cada uno de estos pilares y estas observaciones, estos indicadores individuales que tiene cada pilar, nosotros lo usamos como un checklist para poder garantizar que todo ese proceso responda al modelo. Una de las cosas más importantes del modelo y fue por lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque este modelo no es un modelo excluyente, es un modelo incluyente. Muchos de los modelos educativos o metodologías de enseñanza que ya nosotros estamos trabajando, las podemos alinear el modelo, porque este modelo más que de desarrollar otro proceso de enseñanza, es como consolidar diversos métodos de enseñanza, pero en una estructura diferente. Ese es básicamente el modelo. Entonces, si nosotros estábamos trabajando con lo que es esta enseñanza a través de desarrollo de problemas o estamos trabajando con lo que es enseñanza comunitaria o a través de grupos, todos esos modelos de enseñanza que podamos conocer y los hemos estado aplicando, lo que vamos a hacer es simplemente observarlos y ver cuáles se nos adecúan mejor y quedarnos con eso. Así que es algo que dentro del proceso de nosotros tratar de implementar el modelo de aula invertida va a ser muy enriquecedor porque nos va a traer diferentes opciones para poder unirlas y poder crear básicamente una clase que sea bastante atractiva y beneficiosa para el estudiante. El primer pilar, y esto lo voy a pasar rapidito porque luego voy a profundizar cuando les dé el ejemplo, es un ambiente flexible. Entonces, con respecto al ambiente flexible, como el estudiante va a tener que trabajar previo a la clase, independientemente sea una clase a distancia o una clase presencial, que ese es otro de lo bueno de este modelo, que se adapta a ambos, el ambiente flexible se refiere básicamente de que todo lo que yo le voy a proveer a mi estudiante para que él pueda acceder de forma individual, tenemos que garantizar accesibilidad a ellos. Tiene que ser, ya sean plataformas, pueden ser este material en línea que trabajemos, pero que sea de fácil accesibilidad. Si nosotros empezamos a ver cosas que tengan que pagar o que sean muy restringidas, pues eso no nos va a ayudar a que el estudiante se sienta cómodo porque uno de los retos principales de este modelo es nosotros como profesores poder encaminar al estudiante a que se adapte este modelo porque aquí va a tener que cambiar su forma de estudiar y es donde va básicamente el segundo pilar que es la cultura del aprendizaje. Usualmente nosotros tenemos estudiantes que llegan al salón de clase, reciben información del profesor y en los mejores casos llegan a la casa y se ponen a repasar, aunque no tengan examen. Otros esperan ya cerca del examen para ponerse a estudiar o si les dieron una tarea, ponerse a estudiar. En este caso, este modelo lo que va a llevar es que el estudiante tiene que cambiar esa forma de aprender, tiene que reaprender a aprender. ¿Por qué? Porque en este caso él se va a volver protagonista y tiene que empoderarse de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esa parte individual previa al salón de clase, si él no cumple con ese lineamiento que le estamos dando como profesores, como expertos del área y le decimos, mira, léete este paper o mira este video o realice estos ejercicios. Si él no cumple, significa que va a romper esa secuencia de aprendizaje que nosotros queremos que le haga para que llegue al día, ya sea a mi reunión sincrónica o a mi clase presencial y donde yo le pueda profundizar ese conocimiento y aumentar. Entonces, esta cultura del aprendizaje es bien importante que nosotros como moderadores de todo este proceso sepamos guiar a nuestros estudiantes porque en este caso el estudiante es una pieza principal y el profesor básicamente es el moderador, pero el profesor va a ser bien determinante para el logro y la efectividad del modelo porque si nosotros no acompañamos, no guiamos, no dirigimos al estudiante, el estudiante se nos va a perder y se va a aburrir y él necesita poder asimilar la importancia que él va a tener en este proceso. Así que esa parte es bien importante. Algo bien importante en la cultura de aprendizaje que nosotros tenemos que practicar en este modelo es la retroalimentación. Dentro del diseño que hagamos tenemos que ser muy efectivos con la retroalimentación y que sea inmediata porque de esa manera el estudiante se siente acompañado y en las investigaciones, diversas investigaciones que se han hecho, uno de los comentarios más recurrentes en los estudiantes es eso, que con el modelo se sienten que el profesor está más atento a ellos. Ellos dicen que con este modelo al inicio como que les costaba porque tenían que hacer muchas cosas ellos solos, pero luego se empezaron a sentir bien porque sentían que el profesor estaba más pendiente y es algo que ha sido muy positivo en diversas investigaciones que he estado revisando. Otro pilar importante es el contenido intencional. Ya que nosotros vamos a proveer contenido, tenemos que saber qué le vamos a dar. La red, las bibliotecas tienen mucho contenido repetitivo. Los que somos expertos en una área vemos que si googlean algo lo van a encontrar eso y es en Google, si cogen un libro lo van a encontrar. Entonces, ¿qué contenido le vamos a proveer nosotros al estudiante para que sea atractivo? Vamos a darle ese contenido que no lo va a encontrar en el libro, que solo ustedes como expertos en el área y con toda esa expertise que tienen de años de enseñanza le van a proveer. En mi caso, que yo soy del área de matemática, en los videos o material que yo trabajaba con ellos yo lo que les daba eran los típicos errores que ellos cometen, esos misconceptions que ellos tienen o conocimientos erróneos que me traen desde la escuela superior a la universidad. Yo ahí les trataba de aclarar porque es algo que ya con la experiencia yo sé en qué temas hay ese tipo de errores y son recurrentes semestre a semestre con los estudiantes. Entonces, esa es una información que no lo da ningún libro, me está en Google, que se lo proveo yo dentro del conocimiento. Entonces, el contenido intencional es bien importante. Cuando hagamos la preparación del material, tengamos en cuenta eso. y si vamos a coger un material ya hecho que está en la red, también veamos que se alinee mucho a nuestro enfoque del curso porque una de las críticas que tienen los estudiantes cuando se les da los videos ya elaborados por otras personas es que a veces no responden a la terminología o no se alinea a como el profesor está dictando el curso y en eso hay que tener mucho cuidado. En un inicio a veces uno usa material hecho por otras personas hasta que nos dé tiempo de poco a poco crear nuestro propio material y de esa manera pues hacerlo más consono con nuestro enfoque que cada uno de nosotros lo tiene de manera muy particular. Entonces, ese contenido intencional es bien importante. Yo les hablo de video porque este modelo más usa videos pero no nos podemos quedar en videos. También pueden ser algún material de lectura. Ahora que tenemos muchas aplicaciones pueden hacer algunas aplicaciones particulares dependiendo del área de concentración en la que ustedes se enfoquen. Hay muy buenas aplicaciones que a veces desarrollan conocimiento a través de secuencias o a través de interacciones de otro tipo. Entonces, todo lo que logremos tener para poder proveer contenido al estudiante es bueno. No necesariamente video. Sí es lo más común. Por eso algunos a este modelo dicen el modelo del video pero no nos podemos limitar en eso. Y el contenido tiene que ser accesible para todo tipo de estudiantes. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los diferentes estilos de aprendizaje y en el caso que tengamos estudiantes con acomodos razonables que sea un material donde todos los estudiantes puedan acceder. Esa parte es bien importante. Y por el último pilar es el educador profesional. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros como educadores también tenemos que hacer unos cambios y como una parte importante es esto de lo que es la retroalimentación que se vuelve a trabajar. El profesor que quiera usar este modelo tiene que estar con mucha disposición a la retroalimentación. La primera vez que implementen el modelo yo no les voy a engañar no se va a tener mucho tiempo para la retroalimentación porque a veces uno está en la marcha con los pocos tiempos que tenemos estamos como que preparando material y desarrollando el modelo entonces eso quita tiempo porque este modelo sí es demandante en ese aspecto del trabajo de material. Pero una vez que ya trabajaron el modelo y van a la segunda vez ya tienen material preparado solamente se va a modificar así que les va quedando tiempo y ese tiempo se puede invertir muy bien en lo que es la retroalimentación y vamos a tener diversos espacios para poder la retroalimentación individual y grupal esa parte es bien importante y adicional a esa disposición es bien importante que nosotros podamos compartir con colegas independientemente el colega use o no este modelo es importante compartir la experiencia de los procesos de enseñanza porque si estamos trabajando en un curso híbrido o un curso en línea necesitamos agenciarnos de muchos recursos tecnológicos las herramientas tecnológicas tienen este el año se van generando nuevas aplicaciones y no nos da tiempo de revisarlas todas una manera de nosotros poder fortalecer y que ese curso se vaya robusteciendo de un material más actualizado que sea un material más consono con estas nuevas generaciones que tenemos es el poder compartir con otros colegas y empezar a ver que a ellos les está funcionando para nosotros poder intentar esa parte colaborativa es muy importante tanto nosotros desde la experiencia de usar Aulo Invertida poder comentarles que es lo que estamos experimentando en positivo y en negativo a nuestros colegas y ellos también quizás aunque no usen Aulo Invertida quizás material o algunas páginas que estén trabajando todo eso nuevo que no nos va a dar tiempo de revisar pero si nos lo comparten nos va a poder servir para poder fortalecer porque lo que menos tenemos es tiempo para estar navegando horas por la red y buscando qué nuevas cosas se están dando a consecuencia de la pandemia por ejemplo simuladores aplicaciones se han generado un montón mucho más para el área de ciencias esas áreas donde se parecía que no se iba a poder trabajar como en casos por ejemplo de enseñanza de enfermería ahora hay unos simuladores magníficos para que se pueda trabajar en tiempo real algunas prácticas que se hacían en el laboratorio en el caso de química también tienen unos simuladores para hacer unas mezclas en el caso de matemáticas se han ido desarrollando más herramientas de cómo poder interactuar a nivel de gráficas y todo eso y eso es bien importante y así como hay en estas áreas de ciencias en el área de humanidades cada vez se han estado desarrollando aplicaciones para poder generar la interacción cómo puedo recibir información de mis estudiantes en tiempo real cómo puedo manejar por ejemplo los trabajos grupales para que se trabajen en diversos contenidos ya sea en línea o trabajos colaborativos eso se ha desarrollado bastante últimamente y están nuevas aplicaciones que ya a veces uno ni las conoce eso es bien muy importante conocerlo y para ello tenemos que compartir no podemos estar como una isla solamente queriendo nosotros trabajar esto sino buscar a otras personas que nos colaboren si conocemos a alguien más experto en tecnología que nos ayude aquí tenemos que buscar ayuda porque si no nos vamos a poder lograr que nuestro curso al adaptarlo con este modelo sea tan atractivo como nosotros queremos entonces con respecto a esos pilares luego lo vamos a seguir profundizando aquí esta es una tabla que les hice rápidamente de la diferencia de lo que es el lado tradicional y el lado invertido no me voy a detener más en esto porque ya se los he ido mencionando así que vamos a avanzar un poquito algo que me gusta del modelo es que nos va a permitir que nosotros lleguemos a unos niveles más altos de la taxonomía de Bloom usualmente en las clases tradicionales como tenemos que dar contenido teórico pues entonces tenemos que estar por lo menos en mi caso que es de matemática yo tengo que andar recordando material de destrezas previas haciéndolo que comprenda el nuevo tema y a veces la aplicación que es la parte más importante en el área de matemática dependiendo en el programa en el que esté el estudiante que es donde él quiere ver cómo va a aplicar todo eso que le estoy enseñando pues se me quedaba muy corto y a veces no se lo podía dar en lo que es aula invertida al poder mover estas dos primeras partes de recordar y comprender fuera del aula hace que mi estudiante llegue a clase ya como que en un intermedio donde yo solamente tenga que consolidar algunos conceptos y algunos procesos de comprender y me dé más tiempo para yo poder hacer la aplicación y de esa manera uno les puede llevar a diferentes niveles como es analizar evaluar y crear esta parte del trabajo grupal final eso se le pone porque usualmente aula invertida tienen el antes del aula durante el aula pero también a veces hay un después del aula dependiendo de cómo ustedes diseñen su clase o su curso en ocasiones después de la clase ustedes pueden darles trabajos ya sea trabajos inmediatos individual o trabajos grupales que sean a más largo plazo como unos proyectos donde puedan seguir aplicando y puedan ir viendo el desarrollo entonces el poder eliminar el recordar y comprender dentro de mi tiempo lectivo para dar una clase me va a dar espacio a que yo pueda profundizar más esos temas y otra cosa que yo pueda atender a mis estudiantes en el momento si estoy en un en clase presencial y por ejemplo estoy en una clase de humanidades donde yo quiero hacer los que debatan puedo escuchar las opiniones de ellos podemos aclarar dudas entonces va a ser más enriquecedora la clase estoy en una clase como las de mis partidos de matemática yo puedo hacer los que estén trabajando en el salón de ejercicios y poder observarlos cuáles son sus errores poder de esa manera ir puliendo esas destrezas que no están dominando porque las voy a estar viendo y eso enriquece mucho dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje sin mi ayuda el estudiante no va a poder no va a poder captar entonces yo tomé la decisión ciertos temas sí ciertos temas no y lo que se aconseja según la literatura es que si uno va a experimentar con el modelo empecemos con un tema intentemos un tema digamos este tema yo tengo bastante material que se me puede acomodar para el antes durante y el después y entonces voy diseñando aquí lo importante es que nosotros podamos distribuir bien nuestro tiempo que las estrategias tengan un objetivo es decir si le voy a dar que lea este paper ok este paper le va a ayudar a que el estudiante haga un análisis previo al tema y de ahí va a surgir todo el contenido posterior que le voy a dar si durante el periodo que tengo sincrónico con el estudiante o presencial que voy a hacer voy a darles trabajo individual voy a hacer un conference voy a dar trabajo grupal que es lo más apropiado para yo seguir generando conocimiento donde yo no siga siendo protagonista sino que ellos vayan trabajando y profundizando eso tiene que ser bien pensado y es importante que los recursos nosotros los tengamos anotados puede ser que sean recursos que ya los tengamos previamente pueden ser recursos que se me ocurre de repente en la web yo encuentro algo que me sirva si es así cuando yo estoy planificando lo anoto para poder luego buscarlo o crearlo si es necesario entonces esta tablita yo este esta información yo se las voy a se la di a Liz para que pueda luego compartir con ustedes todo el material y ustedes lo tengan es una tablita bien básica de ahí ustedes le pueden incluir hay algunos que le incluyen más detalles de cada aspecto ustedes le pueden incluir aquí lo básico la estrategia que vamos a usar el tiempo que vamos a tener eso es bien importante de medir los tiempos para que no se nos vaya a pasar no nos sobre o nos falte material qué forma de trabajo va a ser individual y grupal siempre se pide en el modelo que se haga un balance entre trabajos individuales y grupales los recursos aquí es importante tener los recursos si van a ser links póngalos ahí los links si tienen diferentes opciones de links póngalos por qué porque a veces si es recurso que está en la red de la nada desaparecen entonces yo tengo que tener un plan B siempre verificar el recurso antes de dar al estudiante para que después no estén mandando los cimes ay no tengo no lo encontré si vamos a necesitar algún recurso tecnológico ahí también hay que colocarlo y más que todo hay que colocarlo también hay que enseñarles a usar los estudiantes para evitarnos nosotros sobrecarga de trabajo luego cuando te empiecen a preguntar uno a uno de cómo funciona qué pasó aquí así que todo el material que yo voy a usar tenemos que en primer lugar nosotros tenerle un dominio y enseñar al estudiante que lo trabaja para que se nos haga la vida un poquito más fácil en todo este proceso y les noto así los comentarios de cualquier detalle que tengamos yo se los voy a compartir luego y ya este vamos tratando de determinar la presentación a ver si alguien tiene alguna pregunta al final ya básicamente yo les estaba mencionando qué ventajas y qué desventajas tiene el modelo entre las ventajas pues la mejor y la que a mí me gusta porque lo he visto en los estudiantes es que el estudiante pues cambia su proceso de aprendizaje sigue el estudio y eso es que no solamente es en este curso porque se empieza a acostumbrar ya a tener un método de estudio diferente los estudiantes al inicio a veces son un poco reacios en el proceso pero ya una vez mitad de semestre ya se acostumbran a la dinámica y tú vas a ver estudiantes que somos participativos que ya llegan a la clase con dudas que llegan a la clase preguntándote cosas o te están escribiendo hay mucho más acercamiento y con lo que es la retroalimentación uno encuentra como que la relación con el estudiante es diferente es decir hay más apertura a que también nosotros podamos retarles con nuevos conocimientos y con nuevas formas de nuevos trabajos que antes quizás nos limitábamos porque veíamos que quizás no lo iban a alcanzar en este caso sí porque el estudiante se transforma y lo he visto lo he visto cuando yo lo hice lo he visto con ese ejemplo que les mencioné donde yo estaba ya más que todo de moderador estaba como gente externo y observaba lo que hacían los otros profesores y vi como ha ido el cambio los mismos profesores nos contaban que ellos vieron estudiantes que iniciaban como que un poquito desganados como luego se fueron motivando y todo eso así que hay verdaderas transformaciones el trabajo colaborativo de verdad esa es una de las cosas que a mí más me gusta de este modelo porque da espacio para que podamos hacer trabajo colaborativo ya sea presencial o en red funciona obviamente el acceso a material y contenidos es un beneficio porque como todo lo vamos a tener que trabajar ya sea si lo ponemos en una plataforma o Moodle este Teams donde ustedes quieran poner o si ustedes tienen un blog especial para sus cursos donde lo vayan a poner esos son materiales donde el estudiante va a poder acceder en cualquier momento y mientras más acceso a la información se le brinda al estudiante pues es mucho mejor el conocimiento es más profundo si llegamos a profundizar yo que estoy en matemática que siempre me quedaba corta de tiempo yo lograba trabajar mucho la parte de aplicación que era la parte por lo menos cuando estaba en administración de empresas a mí me preocupaba mucho que mi estudiante entienda cómo luego iba a aplicar la teoría matemática en lo que es su área su área que es en marketing en finanzas quería que ellos lo vean para que puedan entender la necesidad de la matemática en su área para que posteriormente cuando ya vayan al campo laboral lo entiendan y tuve espacio para poder hacer eso y así que se profundizó mucho más la motivación de los estudiantes si se incrementa si lo vamos trabajando de una manera apropiada ahora el profesor tiene más tiempo para la retroalimentación y el apoyo a la diversidad sí pero como les dije eso va a ocurrir quizás y en la segunda o tercera vez no que no ocurra en la primera pero sí va a ocurrir con mayor espacio en la segunda o tercera vez que se hace ¿por qué? porque en la primera entre el ajoro que uno tiene por estar creando material las dudas que tiene por eso es bueno tener un libro de anotaciones de experiencias que tenemos para ir mejorando la primera vez no lo vas a sentir mucho pero luego sí vas a sentir que vas a tener más tiempo para ese tipo de acciones la desventaja y la principal desventaja para mí es la resistencia que tenga el estudiante si tenemos estudiantes que por más que hagamos los motivemos ellos no quieren cambiar su estilo de aprendizaje pues eso nos va a arruinar el modelo y ahí hay que hablarlo claramente porque el estudiante es el protagonista y si ese protagonista no quiere estar en el papel el protagónico pues por más que nosotros intentemos no lo vamos a lograr así que cuando el grupo la mayoría sí se une y son pocos al final lo jala eso yo lo he visto si son mínimos los que se resisten ellos lo van a jalar y con la presión del sistema de evaluación porque yo le digo así es una presión estamos haciendo una presión bastante fuerte algo que tenía que ser voluntario pues lo estamos metiendo con presión en lo que ellos se acostumbren con esa presión al final ellos se alinean pero si la mayoría del grupo es el que se resiste y por más que uno le ponga el sistema de evaluación bastante como se dice rigurosa para que ellos y no funciona pues lamentablemente tenemos que decir no está funcionando el modelo y esa es una desventaja porque no dependemos de nosotros nosotros podemos crear nuestra super clase con los mejores recursos pero si el estudiante no responde pues como aquí dicen si hay falta de compromiso y responsabilidad del estudiante pues nos arruina el modelo y no tenemos que sentirnos culpables nosotros porque nosotros dimos nuestra parte pero esa persona que tenía que reseccionarlo y trabajar no la no la pudo no lo pudo trabajar bien dice no acceso a medios electrónicos donde se comparte material eso pues cuando hay problemas este a nivel de acceso ya sea por conexiones de internet y todo eso podría ser una desventaja si estamos trabajando en la red ahora con esto de la pandemia pues todas las conexiones han ido mejorando un poco más que esperamos que se mejore mucho más y así podamos tener mayor accesibilidad pero básicamente entonces otra desventaja es que requiere más disponibilidad del profesor para elaborar los materiales si nosotros tenemos que tener mucho tiempo para elaborar si son trabajos colaborativos con otros colegas pues nos va a facilitar mucho porque podamos compartir el trabajo si lo vamos a hacer solito pues vamos con calma no necesitamos cambiar todo nuestro curso de una vamos de a poquitos ¿qué temas ya tengo material? pues me voy con esos temas cambiándolos solo cambio esos temas pero le aviso a mi estudiante que del tema no sé del tema 3 al tema 4 o del tema 3 al tema 6 se va a trabajar de esta manera y después regresamos mientras que haya comunicación todo va a funcionar bien y así semestre a semestre podemos ir cambiando todos los temas hasta que al final tengamos el curso completamente adaptado a este modelo que tal que tal sea que tal no